El hermoso milagro de la multiplicación de los panes Es la prefiguración de un milagro aún más admirable que se opera cada día sobre nuestros altares El de la multiplicación del cuerpo de Jesucristo ¿Y por qué este milagro diario, me dirán ustedes? Porque Jesús nos ama Porque Jesús quiere quedarse con nosotros, unirse con nosotros y hacernos mejores y más felices Amigos míos, ¡qué maravilla que la Santa Eucaristía! Jesús está aquí, presente en las santas especies, ¡qué maravilla! Sin duda, está velado bajo las apariencias del pan Nuestros ojos de carne no lo ven Nuestras manos de carne no lo tocan Nuestros oídos de carne no lo oyen Y sin embargo, estamos plenamente seguros de que está aquí presente A falta del testimonio de nuestros sentidos Tenemos su palabra Y sabemos que esta palabra, siendo el verbo mismo de Dios, es todopoderosa y no puede engañarnos Recuérdense, amigos míos, este es mi cuerpo Esta es mi sangre Haced esto en memoria mía Lo que ha querido que hagamos en memoria de Él, lo hacemos en toda la Tierra por más de 20 siglos Nosotros todos los sacerdotes, lo hemos hecho esta mañana Igual que todos los sacerdotes del universo En virtud de la palabra inmortal y de la orden que expresa El milagro pues se ha cumplido Ha dicho a sus apóstoles Haced esto Somos los sucesores de los apóstoles Y hemos hecho esto Al murmurar de nuestra voz obediente Él no ha podido hacer otra cosa que bajar Y venir Ha bajado Ha venido Está aquí presente ¿Cómo podríamos dudar de esto? Amigos míos, el que nos ha dado esta orden Es el Hijo de Dios Es Jesucristo Dios viviendo en medio de nosotros El que tiene las palabras de la vida eterna Si buscamos las razones de esta presencia viviente De un Dios en medio de los hombres Es fácil de descubrirlas Todas se resumen además En las que acabo de decir Jesús está presente Y viviente en nuestros tabernáculos En nuestras iglesias Por amor a nosotros Por nosotros Puesto que es el amor Que lo ha hecho bajar del cielo Y encarnarse Puesto que es el amor Que lo ha hecho enfrentar Las miserias y los trabajos De la vida humana Puesto que es el amor Que lo ha inspirado Para fundar la iglesia Puesto que es el amor Que le ha puesto en el corazón El designio prodigioso Puesto que es el amor Eternamente Lo que es lo quedará eternamente ¿Creen ustedes que los dolores humanos Las quejas Los gemidos de las almas ¿No encuentran aún hoy El mismo eco en su alma? Ustedes que trabajan Ustedes que sufren Ustedes que lloran Vayan a Él Y por su dulzura penetrante Y por su intensidad de amor Y por su poder Él les ayudará Les consolará Les aliviará Como lo ha hecho Por tantos otros En el curso De los siglos cristianos Amigos míos Pidamos a la Santísima Virgen María Madre de la Eucaristía Que nos ayude A entender mejor La presencia real De Jesús En medio de nosotros A fin de que Iluminados Por los consejos íntimos De esta Buena Madre Vayamos más a menudo A visitarlo A consolarlo A recibirlo En la Santísima Eucaristía Queridos amigos míos Se los suplico No cedáis a las ideas nuevas Que destruirán La Iglesia de Cristo Muy a menudo Díganse Mirando a la Hostia Santa Está aquí presente Está aquí viviente Está aquí en medio de nosotros Por esta razón La bendición digamos De todo nuestro corazón Madre al corazón doloroso E inmaculado Sálvanos Y la bendición Del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca Sobre todos ustedes Para siempre Amén Feliz Amén Amén. 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 Amén.